Bueno, en principio agradecer la presencia de Carlos Peralta, que a nosotros nos honra mucho porque se le da realmente la importancia que creo que tiene esto, no porque lo hayamos encarado nosotros, sino porque realmente es importante. Crecer es importante y más en este tipo de cosas que tenemos, la materia prima la tenemos, la tenemos sacada a la mano, así que tenemos que aprovecharla. ¿Cómo no vamos a tener un hombre que sepa un poquito de historia, que sepa conocer su lugar realmente bien a fondo y saber explicar? No necesariamente tiene que ser un intelectual, pero sí un hombre que sepa trasladar las cosas primordiales del lugar donde vive. Por eso es nuestra idea, y como buen tozudo o buen vasco que soy, esto no quiero que sea una cosa para hoy, quiero que sea una cosa continua. Nosotros este convenio ahora lo firmamos por un año, pero yo voy a hacer todo lo posible para que sea un éxito en toda la provincia, que ya la estoy recorriendo, hablando con los municipios de toda la provincia, y que tenga continuidad. Porque esto no es para el sindicato de taxi, esto es para nuestra tierra. Los argentinos nos golpeamos el pecho muchas veces, pero queremos una Argentina mejor. Bueno, trabajemos. Si queremos una Argentina mejor, trabajemos. Si queremos un río negro mejor, trabajemos y luchemos para que así sea. Que es un gobierno que en el turismo se ha puesto en acción. Esto de poder capacitar a nuestros vecinos, a nuestros ríos negrinos. Lo que decía recién el ministro, por primera vez se le ocurre a un funcionario, ¿por qué no capacitamos los tacheros? Y esto no es porque se ocurrió ahora, me lo dijo hace un año y medio atrás. Cuando charlábamos estos temas, creo que en alguna parte de la provincia la hemos recorrido tanto que en algún lugar nos encontramos y charlábamos estos temas. Y me decía, ¿por qué no armar una experiencia piloto? Y trabajemos con nuestros taxistas que van al aeropuerto, empecemos en la ciudad de donde tenemos aeropuerto, que baja no solamente el turista, que baja también el que viene a hacer negocios a la provincia. Que baja también de ese avión seguramente el recorredor de clínicas, que baja el famoso visitador médico, que baja el comerciante, el empresario, el funcionario que viene a otras provincias. Y tenemos allí a un querido rionegrino, como dice Ángel, que quiere trabajar, que quiere aportar, que quiere colaborar para que mejoremos, haciéndole como los pajaritos en la cabeza, taca, 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 taca de lo que tenemos y de la bondad que tiene nuestra provincia para mostrarle que se vaya. Gracias a la gente de Patagonia que nos visita, gracias a la gente del sindicato de taxistas por esta iniciativa que creo que marca el puntapié inicial para realizarlo en el resto de la provincia. Gracias, Rovira, a vos por lo que estás haciendo en Turismo de nuestra provincia. Muchas gracias. Gracias.